Y un cordial saludo para todos los habitantes del municipio de Colón, que el primero Dios del 2021 va a ser pues un año de mucha prosperidad, de mucho progreso, de mucho desarrollo que tenemos pues para nuestro municipio de Colón, dándole seguimiento y cumplimiento a todos los programas sociales, culturales, religiosos que tenemos en nuestro municipio, en nuestro plan de gobierno municipal para el 2021 primero Dios. Muchas gracias, que Dios me los bendiga a todos.